Teo 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 Ey La cuqueo, el empalador La culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor La caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edad, es pa' tu casa A ver poco yo Si se viene tu amiga no hay problem Tienes hueco Si ayer cumpliste los 18 Tienes premio, toma huevo La meto en la suerte y la saco Batiqueo, como un colacao Corono mi huevo y me marcho Vuelto colocado, hay jaleo Quieres bombeo En que Holandia es coreo Se cambia y se dice traqueo En par de años eres menor Ya te veo, ya te veo El cristal te empaño Amadeo, que te veo Queo, queo, se te fue de nuevo Este tema es el rey del perreo Tracuqueo, el empalador La culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice pep La caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edad, es pa' tu casa A ver poco yo Está todo el mundo ofendido Preguntándome que pasa y que a lo que Pues mami que ando prendido Te parto la pepa y lo hago otra vez La marreca no me quiere ni ver Pero luego viene ese chido a la vez El tracuqueo siempre quiere comer Todo un salvaje de cabeza a los pies Hay más, te parto de atrás Te cojo la nalga y la pongo a botar El ojo del culo te voy a aflorar Tanta precio en ti que te voy a flotar Ah, ah, aqua trick, ah El keo está hecho todo un sentimental Con esta letra la tengo enamorada La tengo en la concha como un calamar Tengo tu pepa, como en aquapark Surfeo en el pussy, hago aquasplash ¿Quieres saber de mí? Sigo en Alipark Ey, si tu chica me tiene en su móvil Viven que holan de mi propiedad La cuqueo, el empalador La culeo, un taladrador Le meto el dedo, dice por favor La caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel No, no, no Si no son mayores de edades, pa' tu casa A ver, pocos yo, parto No, no, no No, no, no No, no